Escondido Amontonado en mi pareja Tu amor, juegos y penas yo Que me pinden con sabor amargo del llanto eterno Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras Están un padre que pintes de azul Tus largas noches de invierno La fuerza de desventud Tu alma es profunda y oscura Y a tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el reto del camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Que le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Tienes cerca si te vas Después de besar de miente Jugando con la madera Te vas pensando en volver Eres como otra mujer Perfumanita de oreja Si hay una ingeniería que se quiere Que se conoce y se temerá Si un día para mi madre Viene a buscarme la vaca Empujar a elevar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Escoace sus alas blancas También enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo La ladera de un monte más alto Que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Doble verde, verde, dos picos Y amarillo, anagenista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Eso vamos a hacer Regresar a estas canciones Del disco mediterráneo Que escribí Hace un tiempo En el año 1971 En un pequeño hotel De la Costa Brava Es una forma de celebrar El 47 aniversario De su publicación Tal vez Tal vez Tal vez Algunos de ustedes Pueda Pensar Y no le falta razón Que hubiese sido Más correcto Esperar a cumplir los 50 La cifra más redonda Pero mire Para esperar esto Yo me entiendo O sea que Me ha parecido muy bien 47 Perfecto Dicho Es una cifra esperado de nadie Porque puede ser Puede ser Que uno con eso De dejar Pasar el tiempo Y esperar Esperar Pues Acaba faltándole el aliento Y no tiene ni para soplar las velas Bienvenidos aquí Esta noche Gracias por acompañarnos Y Celebremoslo Por anticipado Lo que siempre es mejor Celebrar las cosas Por anticipado Señorita Caballeros Andiabu Andiabu Ya Ya Que en casa No está Tu pequeña Un lunes de noche Que la vida vi para ti Con su impermeable amarillo Con su impermeable amarillo Sus cosas en un latillo Y cantando Voy a ser feliz Esperaste en el sillón Luego en el barco A tu pequeña Y de punta a punta De la ciudad Preguntaste a los vecinos Y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué Un día se fue Tu pequeña Si le diste toda tu juventud Un buen colegio de vago El mejor de los bocados Y tu amor Amor Sobre las rodillas Caballito Trotado ¿Qué va a ser de ti? Lejos de casa Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Lejos de casa Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Lejos de casa Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Lejos de casa Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?